En dos ocasiones este medio mostró el mal estado de la demarcación en la Interamericana Sur y que preocupa a los conductores en especial durante la noche. Ante la consulta de Canal 14 hace dos semanas sobre el mal estado de la demarcación en esta ruta entre el cruce del Liceo Unesco y Palmares en Pérez Celedón, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, mediante un correo electrónico, explicó este lunes la situación. Con respecto a su consulta informó que efectivamente se tiene proyectado realizar un recarpeteo en ruta 2 en el tramo que va de San Isidro del General a Palmares, posterior al cual se demarcará con pintura termoplástica la ejecución de dicha sobrecapa, se vio retrasada por ajustes que debieron hacerse los equipos de la empresa constructora y la definición de métodos constructivos, con el fin de responder a los estándares de calidad más exigentes de la contratación vigente. Asimismo, hubo un gran atraso por la enorme afectación que dejó la tormenta tropical de ahí en la zona, que todavía el día de hoy seguimos atendiendo, lo anterior sumado a una limitación con el recurso de inspección que sostuvimos varios meses del año pasado. La dirección regional y esta zona de conservación giraron instrucciones a la empresa constructora para que incluya la demarcación de este tramo en base solvente, trabajos que se espera estén terminados para el mes de mayo. Mencionó en el correo la ingeniera Ania Rosales Hernández.